Tenemos un desprendimiento de una roca, es una roca de aproximadamente unos 5 metros por 3 de ancho y sí tuvimos daño de la tubería de 8 pulgadas, la cual se encarga de llenar los tanques que suministran el agua potable a la población. Se dañó también al paso del recorrido de esa piedra un baño de una capilla, la capilla de Guadalupe con la que contamos y bueno eso sirvió de que la piedra pues frenara su recorrido, quedó aproximadamente a 30 metros de las viviendas ahí cercanas. El tema de salud pues sigue funcionando normal, contamos con un centro de salud y bueno no es tan grande pero está la atención, pedirle a la población de que mantenga la calma, es posible que se vuelvan a dar réplicas y hay que cuidar mucho sobre todo a los adultos mayores, porque al hacer los recorridos ellos son los que sí tienen como que entran en un estado de pánico y pues hay que darle atención.